Ella estaba viviendo en el norte Paseaba por su castro junto al mar Ella estaba buscando otra suerte Y decidió viajar a Zaragoza en el pilar Ella entró aquella noche en aquel bar Donde tocábamos canciones para soñar Y en un solo segundo ocurrió algo especial Una luz iluminada empezó a brillar Eres como el aire y un día llegó Toda la fuerza del mundo en mi vida aterrizó Revolviendo cielo y tierra Tú sacaste lo mejor Porque tu pilar eres todo corazón Quedamos en Bilbao aquella noche Dibujaste una ilusión y quisimos soñar Y sintiendo como en nuestros corazones Ardía un fuego nuevo y quisimos caminar Carreteras y cansancio daban igual Subir al escenario y ser especial Disfrutando cada noche Los problemas no aburrían Y iluminábamos las noches de cada ciudad Eres como el aire y un día llegó Toda la fuerza del mundo en mi vida aterrizó Removiendo cielo y tierra Dibujando lo mejor Porque tu pilar eres todo corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres como el aire y un día llegó Toda la fuerza del mundo en mi vida aterrizó Removiendo cielo y tierra Y sacaste lo mejor Porque tu pilar eres todo corazón Eres como el aire y un día llegó Eres como el aire y un día llegó Eres como el aire y un día llegó Toda la fuerza del mundo en mi vida aterrizó Removiendo cielo y un día llegó Porque tu pilar eres todo corazón Porque tu pilar eres todo corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!